Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano, da la golpita bailándola así La mano, la otra mano, da la vueltita moviéndote así Chuponcito, chuponcito, hoy vienes bien alegre, ¿qué te pasa? Está cantando la canción de la alegría ¡Profe! Estoy muy feliz porque hoy vamos de picnic Sí, vamos a salir del paseo ¡Ay, qué bien, chuponcito! Y chuponcito me va a llevar ¡Sí, profe! Y he traído una canasta ¡Ay, esta canasta! ¡Miren! Esta canasta viene llena de muchas cosas ¿Qué será? ¡Miremos, profe, a ver qué te traigo! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Esta está vacía! No, chuponcito, esto vacía Vamos a ver ¡Ay, está llena! ¡Vacía! ¡Qué barbaridad, chuponcito! Y esto vacío ¡Ay, profe! Es que, es que no supe de qué llenarlo ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Ay, esta viene llena de confites! ¡Mmm! ¡Deliciosos! Vamos a ver qué más nos trajo chuponcito ¡Ay, esta viene! No viene ni tan llena ni tan vacía Vamos a ver También no viene ni tan llena ni tan vacía ¡Otra vacía! ¡Ay, chuponcito! ¡Ay, esta viene más o menos! No viene ni llena ni vacía ¡Ay, esta ahí viene llena, que ya está presa! ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¡Profe! ¿Cómo dejaste la canasta? ¡Ay, la dejé vacía! ¡Ay, es que sacamos todo, chuponcito! ¡La canasta venía llena! ¡Y miren! ¡Quedó vacía! ¡Vamos a ver! ¡Me trajo muchos confites! ¡Mmm! ¡Me trajo muchas cuentas! ¡Mmm! ¡Muchos caramelos! ¡Mmm! ¡Pocos confites! ¡Mmm! 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 ¡Pocas cuentas! ¡Pocos caramelos! ¡Ay! ¡Me trajo muchas plastilinas! ¡Y pocas plastilinas! ¡Nada, chuponcito! ¡No me trajo nada de chicles! ¡Aquí no me trajo nada de cuentas! ¡Y nada de caramelos! ¡Y no hay nada de plasticina! ¡Ah, chuponcito! ¡Lo que tú me quieres enseñar es el concepto de mucho, poco, nada! ¡Así es, profe! ¡Adivinaste! ¡Entonces me trajiste muchos confites, pocos confites y nada! ¡Muchos cuentas! ¡Muchos cuentas, pocas cuentas y nada de cuentas! ¡Muchos caramelos, pocos caramelos y nada de caramelos! ¡Ay! ¡Muchas plastilinas, pocas plastilinas y nada de plastilina! ¡Y la canasta estaba vacía y ahora quedó llena! ¡Qué calor tengo, chuponcito! ¡Hasta sudando estoy! ¡Voy a tomarme un vaso con agua! ¡Ay! ¡Pero cómo está este vaso! ¡Ay! ¡Vacío! Y este Pichel, ¿cómo está? ¡Lleno de agua! ¡Miren! Y ahora el vaso, ¿tiene mucha o poca agua? ¡Tiene poca! ¡Pero yo quiero más! ¡Wow! ¡Está lleno! ¡Se está llenando! ¡Ahora el vaso está lleno! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! 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 Ahora, ¿cómo quedó el vaso? ¡Vacío! Me tomé toda el agua que estaba dentro del vaso Hoy aprendimos el concepto de mucho, poco y nada Lleno y vacío ¿Cómo quedó la canasta finalmente? ¡Llena! Así que nos vamos, chuponcito Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover ¡Mmm! 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 ¡Mmm!